La caravana Escalería Mujasa Valdus en Gasteiz ha denunciado la segregación escolar que se produce en nuestros colegios e institutos que hace que las personas sean expulsadas de la sociedad desde la más tierna edad y se presentaron varias iniciativas que luchan contra esta lacra y esperamos que la escuela pública se ponga las pilas y luche contra la segregación escolar. También hemos denunciado la trata de personas humanas, especialmente de mujeres y menores que suponen la forma que adquiere la esclavitud en este siglo XXI. Es la nueva esclavitud la trata de personas. ¡Aplausos! ¡Quién es mi frontera, ni muerte en las pateras! ¡Alerne el transmería! ¡Aleluya! 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 ¡Si yo les va, y les va!